Pero una barbaridad. O sea, sin sentido. ¡2070! Sí, sí, te entiendo perfectamente. O sea, hay que ser sincero. En la vida hay que ser sincero. Tú le dices, mira, la verdad, a ver, también te digo, ten un poco de tacto. O sea, no solo digas en el día de su cumpleaños o en Nochevieja o en un día especial. ¿Entiendes? Es que también ese ha sido el problema. Tiene unos cuantos problemas y, claro, me quedaría mal decir. Venga, hasta luego. Claro, claro, pero ahí gestiona, gestiona tú, Jaime, gestiona tú. ¿Me entiendes? Bueno, lo intentaré. Gestiona, gestiona, contacto, con delicadeza, educación, Jaime. Vale, yo contacto y con delicadeza. ¿Contacto y con delicadeza hablando? Sí, sí, sí. Oralmente. Vale, vale, vale. Eh… Jaime. Jaime, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Eh… No. La verdad es que no. Joder, me voy a dar la mierda, macho. Ya. Eh… Didi, ¿qué ibas a decir? No, que mucho ánimo… para Japón. Grande, grande. Gracias, Jaime. A ver qué tal sale. Venga. Venga, un abrazo. Ha pasado una noche, adiós. ¿Hola? 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 ¿Buenas? ¿Hola? ¿Buenas? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Nombre y edad? ¿Qué tal? Eh… Pablo de… Malicia, ya, bueno, sí, 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 se ve, se ve, se ve, se ve venir. ¿Edad? Eh, 19. Vale. Bueno, Pablo, eh… Cuéntanos, te escuchamos. Yo tengo un problema con el primero. Es decir, me llevo el curro a casa. Es horrible. Y no sé qué hacer. Vale, 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 vale. O sea, ¿te acuerdas del primero? Se me había hasta olvidado ya. Eh… ¿De qué trabajas, Jaime? Hostia, Jaime. Pablo, Pablo, Pablo. Es que ya… Es que, de verdad, yo ya, entre el japonés… Pablo, ¿no? Sí. Vale, perdón. Sí, sí. Pero estás estudiando y trabajas. No, no, sin trabajar. Ese es el fallo. O sea, te llevan los estudios a casa. Claro, eso es horrible, tío. ¿Qué estudias? Tereco. Vale. Pero, ¿y a qué te refieres con que te los llevas a casa? Porque, claro, llevártelos a casa es inevitable. ¿Entiendes? Ah, ahí está, ahí está el problema, tío. Claro, pero si tienes que estudiar, ¿qué haces, no? Ah. Eso me pregunto. Ah, que el tema de que a ti no te apetece estudiar, ¿no? Es un tema. No tengo ganas, pero hay que hacerlo. Una cosa, Pablo, ¿tú crees que has elegido la carrera que te gusta? Creía que sí, pero no sé. Claro, es que en la vida de un ser humano… Te llamas Pablo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, vale, perdona esa vez te llamó, Jaime. En la vida de un ser humano, de los 18 a los 20, te das cuenta que la carrera que has elegido te has equivocado. Generalmente. No quiero decir todos los casos. Sí, a ver, está guay. Lo que pasa es que hay unos profesores que son unos… Vale. No lo quiero decir, que igual alguno te sigue, ¿sabes? Dí, 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 pero di cuáles… O sea, ¿qué te pasa con los profesores? ¿Cuál es el problema? Mira, el año pasado me quedo una sola en el primer año. Y era… Tenía toda la asignatura aprobada. Tenía un 8, creo, en teoría. Y en la práctica tenía todo aprobado y en el último examen era 10 o 5 o 0. Dos ejercicios. O estaba bien o estaba mal. Eso es un poco injusto, ¿eh? La verdad, yo cuando veía eso… Sí, y pues eso. Suspendí el último y ahí ya me jodió. Bueno, el verano desconecté y tal. Pero después me quedaron ahí unas cuantas ya en el primer 4 y de esto de segundo. Y uff, me duele. Claro, te han quedado unas cuantas ahora, ¿no? En enero, dices. Sí, sí. En el segundo, sí. Entonces, ¿has pasado un bajón? Sí, porque aparte me quedó una que no contaba y mima. Odió muchísimo y ya fue el resto ahí. Claro. Aparte… Sí, sí, di, di. Me vendió un colega. Si le puedes llamar de todo, tío. Porque había que hacer un proyecto y el cabrón me vendió, me dejó solo. Claro, pero es a con cero, ¿no? Entonces. Sí, claro, pero yo también. Porque no me doy tiempo a acabarlo. John, hijo de puta. Pero, ¿cómo te haces un amigo, tío? No lo sé. Pero, ¿y tú le sigues llamando amigo o por qué te vendió? En plan, tenía otra asignatura también, el de primero y tal. Y dijo, no, es que no me da la olla, no sé qué. Y hala, ha tomado por saco. O sea, ahora tienes que levantar un cero, entonces. No, un cero no. Es decir, una parte práctica ahí, pero joder, es hacer un proyecto, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero bueno, que esas lo ha suspendido. Sí, claro. Horrible, tío. ¿Tú te ves terminando la carrera? En cuántos años no sé, pero sí, me veo. Joder. ¿Hay otra cosa que te guste? Sí, pero de estudiar, a ver, es complicado. Claro, de estudiar. Claro, pero ahora no te vas a meter a estudiar otra cosa nueva, ¿no? O yo lo veo así, es decir, después de estar aquí dos años. A ver, el tema es que si vas a hacer mierda en esta carrera, es mejor que lo reconozcas cuánto antes y cambiarte, ¿sabes? Un rollo mierda, no creo, pero como tú veas, ahí se bajó, no sé si es eso o... A ver, vamos a ver. Ok. Tú, ten en cuenta una cosa, Pablo. Dime. En la vida del ser humano, hasta Michael Jordan y Leo Messi han perdido partidos y han tenido bajones. ¿Cómo no lo vas a tener tú? Bajón tuvo copia, perdón, perdón. Bueno, chicos, se ha tenido que ir. Se ha tenido que ir. Se ha tenido que ir de última hora. ¿Se hace qué? Obviamente estaba trolleando. O sea, lo ha dicho riéndose, no tiene 13 años. Ya, viene ese típico troll a mi casa. Despedido. ¿Hola? Ah, no está. Bueno, este no está ni en el chat. Por favor, chicos, los que invitéis al consultorio, por favor, un poco de decencia. Este tampoco está en el chat. Pero, tío, ¿esta gente qué es, tío? ¿No? ¡Ander! Ven. ¿Qué? ¿Qué? Me tenéis que invitar al LoL, alto capo Ibai. ¿Qué has dicho, Ander? Pero sigues cenando. ¿Quieres jugar a algo? No lo sé. No te apetece jugar a nada. Es que no me va la camp, tío. Estoy un poco rayado, la verdad. Pero sin streaming da igual, ¿no? Ya, ya, pero estoy intentando… ¿Quieres jugar al LoL? No, me apetecía un pinturillo, la verdad. Un pinturillo. Me apetecía estar de chill, tío. Pinturillo. Sí, algo así. No, vale, ya. Vale, pues dile a Antonio. ¡Antonio! Está jugando. A ver, voy a ver. Joder, ya se ha metido en streaming. Chicos, vamos a jugar todos los de la Gaming House aquí a algo, ¿no? Aquí con Reven y tal. Gracias a todos por los suscriptores, ¿eh? Hemos pasado hoy los 2000. Ha sido algo histórico. Estamos llegando a 2100 ya. A ver, voy a ver a Reven qué está haciendo. O sea, estaba esperando a que llegase Barbe. Pero ya ha llegado. Gracias, eh, por las suscripciones. Reven. ¿Ander? ¿Ander Benz, porfa? ¿Dónde está en casa? Es que se ha metido a otra partida. Vale, vamos a hacer… Vamos a hacer un pinturillo. Vamos a apostarnos cosas para el que quede peor. O sea, cosas aquí entre los de la casa. Y vamos a hacer nuestro primer streaming juntos, ¿no? Los cuatro, que yo creo… Bueno, hemos hecho alguna cosilla. Gracias por la suscripción, Gareone. Pero ahora que ha llegado Barbe, vamos a jugar a algo, ¿no? Tenemos que esperar a que Reven termine su partida. Video de reacción en grupo. Pumel full risas. Consultorio. Sí, hacemos otro consultorio. Hacemos otro consultorio, va. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Eres gallego, verdad? No, no, soy valenciano. Ah, vale, vale. Eh, ¿cuál es tu problema? Bueno, que es que la he liado. A ver, estaba yo un día en clase castellano y había un boli de un profesor ahí. Y empecé a pintar la mesa, la pared y tal. Me voy a clase de educación física. Pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, una cosa. ¿Que te has puesto a pintar con el boli y la has liado en clase de educación física? O sea, teniendo, teniendo, bueno, sí, pero has dicho que ibas a no sé qué de educación física, ¿no? Eh, luego. Pero si tienes voz de tener 32 años. No, tío, tengo un 17. ¿Tienes 17 años? Sí. Vale, vale. Bueno, cuéntanos. ¿Me voy a ser un de bachiller? Nada, entonces. Le pinto ahí una polla en la pared, no sé qué, tal, lo típico. Por favor, por favor, con 17 años. Bueno. Es que a veces las malas compañías. Le hiciste una polla, pero bien, de estas bien, o sea, con detalle y todo, ¿no? Sí, sí, con detalle, venas, pelos, huevos, todo, todo. O sea, encima hacer daño, ¿no? Vale. Me gusté, me gusté, ahí me gusté. Sí, te gusta esto. O sea, hiciste una rabona en el 94, no venía nada, ¿no? Correcto. Vale, vale, sí, cuéntanos. Y nada, vamos a educación física, estamos ahí un rato. Y de repente aparece la profesora, yo me estaba cambiando, y aparece la profesora de castellano. Preguntando quiénes estaban ahí en la última fila, tal, no sé qué. Y me lo pregunta a mí directamente. Yo le digo, estaba yo, pero eso ya estaba pintado, no sé qué. Total, que dice, vale, tal, se va. Al rato vuelve con el director. Y han estado a punto de echarme. Entonces, ahora no sé. Sí, porque no se podía borrar la polla de la pared. Se lo ha hecho completamente. Pero tú, ¿a qué colegio vas? O sea, ¿de Froiland? O sea, porque... No, no. Voy a uno... A ver, a uno público, joder. ¿Qué quieres? Ya, ya, pero coño, que te expulsen por dibujar una polla. Claro, la polla no se puede borrar, ¿no? Claro. Encima me han acusado de dibujar esvásticas en... Pero, ¿por qué haces eso con 17 años, tío? Yo eso no lo he hecho. Yo solo la polla. Ah, que eso no lo has hecho, pero te acusan a ti. Claro, claro. Joder, de verdad, por favor. O sea, tú con 17 años y con voz de presentador de radio de 30, ¿estás haciendo esas cosas, en serio? Por favor. Fue un día. ¿Cómo te llamas? Didac. Didac, ¿tú te puedes reflexionar, mirarte al espejo y ver quién eres? Sí. Porque estás siendo gilipollas, tío. O sea, tú lo que tienes que hacer es ir mañana. Mañana tienes clase, ¿no? Sí, pero mañana vamos a las universidades. Bueno, pasado. Pasado. Tienes que ir pasado y pedir, mostrar tu arrepentimiento y pedir disculpas ante todos los profesores. Ante todos. Bueno, ante todos los profesores. Yo vería la de castellano, ¿vale? La de castellano, vale, vale. ¿Lo ves bien? Pero, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Un pequeño ensayo. Vale, vale. Vale. Espérate, que pongo el sonido de puerta. A ver. Vale. Yo estoy aquí sentada... ¿Puedes hacer voz de mujer? No voy a hacer voz de mujer, por favor. No, por favor. A ver. Toc, toc, puerta. Joder, no. No lo encuentro. Lo hago yo, lo hago yo. Espera, espera. Qué real queda, eh, chicos. Qué real queda, eh. Sí, ¿quién es? Soy Didac. Ah, Didac. Pasa, pasa, pasa. Siéntate. Eh, que... Que lo siento mucho, que... Que la polla que dibujé y... No digas eso, Didac. Entra, 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 entra otra vez. O sea, tú crees que hace falta especificar y decir, eh, polla. Entra, 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 entra otra vez. Espérate, espérate que pongo el sonido. ¿Puedo pasar? Eh, sí. ¿Quién es? Didac. Ah, siéntate, siéntate, crack. Pero, a ver, crack no, joder. Es verdad, sí. Sí, sí, de verdad, se me ha ido. Ahí se me ha ido. ¿Sí, quién es? Didac, ¿puedo pasar? Sí, sí, claro, siéntate. Que lo siento mucho por lo que pinté el otro día en clase. Hombre, Didac, como comprenderás, son dibujos que no son del agrado de nadie. Espero que entiendas que hay que madurar un poquito, ¿no? Ya, pero fue un momento de debilidad. Lo siento mucho. Vale. ¿Tú prometes que no lo vas a volver a hacer? Obvio, obvio. Vale, vale. Bueno, pues nada. Todo, joder, es que no sé qué te va a decir. Espérate, espérate. La verdad, lo has hecho bien, ¿eh? Vamos a hacerlo una vez más, pero es que ha sido demasiado fácil. Vale, vale. Espera, voy a... Voy a mostrar más resistencia, pero lo has hecho bien, ¿eh? Vale, pero es que mi profesora de castellano es un poco... ¡Bang! ¡Polla, por así decirlo! Es un poco que no se entera de las cosas, ¿sabes? ¿Cómo que no se entera de las cosas? A ver, le pinté una polla en su puta cara, ¿sabes? Tampoco. Y no se enteró. Se enteró porque estábamos ahí sentados y no había nadie. Nadie iba a sacar las... Ya, pero que no se enteré, da igual. O sea, en esta conversación se va a enterar de todo, ¿sabes? Ya, ya, pero... Bueno, sí, sí. O pon resistencia, pon. Vale, vale. Sí, sí, ¿quién es? Soy Didak, ¿puedo pasar? Sí, sí, siéntate. Eh... Que lo siento mucho por lo que hice el otro día. Hombre, Didak, como comprenderás, no es del agrado de nadie esos dibujos. Y creo que tienes una edad como para no hacerlo, ¿no? Ya, tienes toda la razón, lo siento. No volverá a pasar. Además, con esta voz que me llevas de narrador de radio, es que te pega cero a hacer gilipollas de esta manera. Didak. Ya, ya, ya. La verdad, me voy a dedicar a la radio, pero prefiero pintar pollas. Vale, bien, perfecto. Vale, expulsado de este instituto, nos salimos de la llamada. Ah, este tío es un vacilón. Este tío es un vacilón, joder. Es que no se puede. Este tío es un vacileta. Un vacilón. Personaje. No se puede, chicos. Es que hay aquí cada nombre, de verdad. Hola. ¿Salchichón? Hola. Va, 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 va. Va, va, va. Por favor. O sea, micro malo fuera. O sea, micro malo fuera. O sea, venir aquí con un micro malo es comer al médico sin ducharte un mes. O sea, igual. Es que estoy viendo a cada uno aquí. Muy bien. ¿Hola? Este no tiene micro. ¿Hola? ¿Hola? Madre de mi vida. Hola. Dime, dime, dime. Comenta. Ah, pues... Me llamo Mar. Tengo 21 años. ¿Sí? Y, bueno, el problema es que me han friendzoneado. Joder, ya empezamos. Y encima te llamas el... Vale. El valenciano recles. O sea, Valencia recles. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es verdad. Es que... Yo estoy en plata 3. Vamos a ver. O sea, lo de friendzonear, eso no existe. O sea, en la vida hay victorias y derrotas. Cuando te derrotan, se acepta y los vamos del partido. Tú, cuando vas a jugar con tus amigos, te metes en 4-0, y el árbitro al final, ¿qué haces? Te vas a la ducha, coges tus cosas y te vas a casa. Es otra. Que hace poco, jugando a balancesto, casi me parto una rodilla. Joder, madre mía. Pero, 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 ¿cómo que casi? O sea, ¿qué es ese casi? Porque la tengo jodida, estoy ahí. Bueno, la tengo en alto, pero está bien. Pero, recles valenciano, una cosa. La rodilla, a ver, no nos importa mucho. O sea, me refiero, recupérate, pero la rodilla al final se va a recuperar. Pero el tema es que lo que tú tienes que aprender es que cuando, cuando el partido se ha perdido, te tienes que ir. Ya está. Pero si es que la cosa... Sí. Es que esa chica, yo la conocí jugando al LOL. Entonces, ya por ahí, mal. Mal, porque no, no, no te gusta, ¿no? No, porque ella es platino y yo soy plata. Entonces, no, yo ya tuve que ver que ahí no había futuro. Hombre, tú eres bastante malo, sí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso a ver, eso es una gilipollez, realmente. Sigue, sigue contando. Pues eso, me pidió el WhatsApp, yo no me fío porque no sé, al final es internet y tal y le dije, pues sígueme en Instagram. Al final la acabo dando el WhatsApp. ¿Qué va? Le acabo dando el WhatsApp y ese día ella pues iba un poquito de esto que, pues, que le, que iba midiendo la acera, que no iba muy católica, la verdad. Iba midiendo la acera, pero esa expresión, que desde hace 200 años o de, o sea, esa expresión, ¿qué es? Bueno, que había bebido. Ni lo quiero saber, ni lo quiero saber, o sea. Había bebido, había bebido. Vale, vamos a hablar normal, vale, sí, vale, vale, sí, sí, sí. Y claro, ella pues estaba dándolo todo en plan de, va, pues me gustaría conocerte, pues tal. Sí. Y nada, al final, pasan dos días, hablamos por WhatsApp, tal, y al final, ella vive en mi Valencia también y quería quedar para conocernos y yo le dije, oye, sigue en pie lo de, lo que hablamos el otro día y me dijo, no, o sea, bueno, ¿a qué te refieres? O sea, porque ella te dijo, ella te dijo de quedar. Sí, claro, claro, iba lanzadísima, o sea, yo estaba con un colega y vamos, llegó a tener carne de coche y no, ya sabes, no quiero decir palabras mal sonantes porque es tu directo, no sé. Sí, pero que verás, sí, vale, 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 y eso, le dije, sigue en pie lo de conocernos en persona, tal, y me dijo, ¿a qué te refieres? Hostia, a lo de conocernos, tal, como amigos bien. ¿Cómo? Ya está, partido perdido. Claro, yo simulando, ya está, te ha metido tres, te vas. Pero vamos, la mano y para casa, yo le dije, en plan, ah, vale, guay, guay, como amigo, guay, era para aclararlo, no sé qué. Bien, bien, elegante. Sí, lo que pasa es que a los tres días me vuelve a invitar para jugar en el LOL, y ya iba otra vez, que había vuelto a beber, que no sé qué, y me pica, le da alcohol, o sea, esta chica, un poquito pocholo, ¿no? Madre mía, sí, le gusta, le gusta, se ve que el agua le sabe mal. Y el tema es que cuando bebe, te dice cosas que al día siguiente dice, hostia, crack, era mentira. No me ha vuelto a decir nada, porque yo creo que me redime un poco, redimí, redimí, perdón. Sí, aquí no tiene mucho sentido, pero sí, podemos utilizar palabras grandes. Sí, bueno, me invita tal, y me dice, ah, yo te tenía en WhatsApp, ¿no? Claro, ella me habló por WhatsApp, y yo la dejé en visto. ¿Yo te tenía en WhatsApp, ¿no? Eso me preguntó ella. Pero esta chica, o sea, ¿se le olvidan las cosas? O sea, ¿estás hablando con Paco Sanzo? O sea, ¿cómo que te tenía en WhatsApp, si ya habéis hablado por WhatsApp? Claro, 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 y me habla por WhatsApp, y yo la dejo en leído. Ahí ha sido del duro, ¿eh, crack? Claro, claro. Te costó, ¿eh? No ha vuelto a suceder nada. Te costó escribir, Estuviste con el dedo. Me bailó el dedo. Ay, te bailó la Rosalía con altura, estaba el dedo ese. Vale, vale, vale. Y ese es mi principal problema. Y el otro día, pues eso, jugando a baloncesto, pues la edad, que a ver, tengo 21 años, pero igual me sobran, no sé, 30 kilos, y pues la rodilla la tengo un poco pocha. Me vine arriba, los amigos, yo antes he jugado a baloncesto, vamos a jugar a baloncesto, vamos a jugar a baloncesto, sí, sí, y pues no, no estábamos para esos trotes. Ya. A ver, yo lo de la pierna, bueno, pues eso es recuperarte. Sí, eso es hacer reposo, que tal no me cuesta. Y lo de la chavala, pues a ver, es un poco raro, la verdad, que a ver, con el alcohol al final se hacen estupideces, probablemente ella. Sí, sí, sí. En ese momento se calentó un poco con el alcohol, te dijo de qué dar, y al día siguiente te dijo si te he visto, no me acuerdo. Bueno, oye, al final, ya te digo, hay que aceptar la derrota, no se puede hacer más. Está claro que no te quiere ver ni en pintura, porque si no, ya te hubiese quedado contigo. Eh, y yo lo dejaría ahí, la verdad, no me complicaría la vida, porque además... Sí, yo la tengo agregada al LOL, por si acaso, en algún momento surge algo, pero... Ah, estás ahí en la repesca de la Eurocopa, ¿eh? A ver si... No, en plan Vennet. Sí, pero que muy vaya fiesta. Como reservas, salgo como campeón. Ya. Exacto. Claro, si ella luego te habla o lo que sea, pues tú estate ahí atento. Pero... Hostia, un poco lamentable estar ahí esperando. Pero bueno, respetable también. Tú espera la repesca. Tú no esperas y tampoco pierdes nada. O sea, ya está. Y si un día te hizo de quedar, pues quedas. Pero bien, te veo con las ideas, te veo con las ideas, ¿cómo te llamabas? Omar? Omar, Omar, sí. Omar, ¿quieres mandar un mensaje a alguien? Pues te quería preguntar a ti porque tú aquí estás escuchando los problemas de todo el mundo y tú ¿estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿Algo que contar? Hostia, ¿necesitas ayuda? Qué grande, Omar. Por favor, un aplauso para Omar. Impresionante, impresionante, tío. Vaya mierda de cara con el micro. Ya, la verdad que sí, un poco de sombra. No, no tengo ningún problema, la verdad, tío. Soy muy feliz con el streaming, te tengo que decir, me lo paso muy bien. O sea, estos días no he hecho streaming porque me he ido fuera, pero me lo paso de puta madre, tío. Yo estoy… Yo la verdad es que me alegré bastante cuando anunciaste lo de G2 y todo eso, ¿eh? Grande. Y ole por ti y la verdad es que guay. Y veo que va para adelante la cosa. el único problema que tengo es que estoy muy gordo. Entonces, tengo que hacer dieta y ir y toque al gimnasio. Tenemos un chef que ya estoy, ya estamos haciendo dieta. Hoy me he comido una sopa y una merluza. Ahora mismo tengo más hambre que un hijoputa, pero creo que estamos… Hoy he ido al pádel, dos horitas, he ganado… Poco a poco. O sea, luego cuando empiezo el gimnasio un poco más en serio, quiero grabarlo y tal. Así que, bueno, bien, bien, vamos bien. Ibai Fitness, nuevo canal de YouTube, ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, no me quiero venir arriba, ¿eh? ¿Y cuánto llevas a dieta? Porque las cenas estas de gamer de a las 4 de la mañana, ¿cómo las llevas? De dieta llevo un día y ya estoy hasta los cojones y no puedo más. Un día llevo, sí, porque quería empezar la semana pasada, pero claro, como me fui a Málaga, pues como comprenderás, me comí un poquito de pescadito, me llevo unas tapitas, a ver, vamos a ver, no puedo, milagros no se pueden pedir, o sea, yo… La cerveza sola al final cansa. No, no, la cerveza yo no tomo, el problema es que yo me como una chuleta de un kilo, que va, que va, yo cerveza, nada. El problema es que me como cuatro de bravas, pero bueno, claro, obviamente en un viaje no voy a estar comiéndome una puta ensalada, con todos mis respetos. Pero vamos, hoy bien, hoy estoy haciendo dieta, el problema es que he tenido un bajón ya, o sea, en mi primer día de dieta he tenido un bajón, o sea, nada, llevo de dieta 16 horas y ya me ha entrado un bajón de pedirme unos nuggets. Lo he resistido, lo he resistido. He intentado a veces… Tened en cuenta que he cenado una puta merluza, o sea, esto es como cenar agua. Pero bueno, estoy aguantando bien, estoy aguantando bien. Nada, pues fuerza. Oye, Omar, un abrazo, tío. Igualmente. Que vaya muy bien y gracias por todo. Venga, suerte. Suerte. Hasta luego. Suerte, Omar. Suerte. Subtitulado por Jnkoil